Sí, así es O sea, es que ya es insalvable Bueno, Francisco, esto con respecto a la televisión ¿Vale? Ahora empezamos La happy hour del salseo Bueno, pues venga Adelante con ello No, te quería preguntar si sabías Algo de Olga Moreno, por casualidad Porque entiendo que quizás Tema superviviente para comentar Es que, ya sabes, como en este canal Gustas mucho, pues te tengo que preguntar siempre por ella Si sabes algo Pues la verdad es que Muy poco más Que lo que podéis saber cualquiera De los que nos están escuchando De lo que ella va comunicando A través de Sus perfiles, que por cierto Los tiene casi totalmente Abandonados Curioso Sí, la verdad es que sí Porque además Hubo un momento determinado Unos meses antes de ir Al all-star O de supervivientes En los que Le dio un poco Un poco de vidilla A su tienda A su tienda en internet Sí Prácticamente Pues de eso Prácticamente No hemos vuelto a saber nada Incluso un momento determinado En que parecía que se planteaba Olga la posibilidad De abrir Una tienda física En Madrid Bueno, en el entorno de Madrid Realmente Pero ese plan Bueno, pues No lo ha llevado adelante Y bueno Y poco más Sabemos Que continúa Su relación Afectiva Sentimental Con Agustín Etienne Que Agustín Etienne Está absolutamente Volcado En la representación De las personas Que él lleva Que además Profesional En eso Un profesional Sí, no, no Y parece que además Bueno, pues Con una buena interlocución No ya solo Con Telecinco Sin perjuicio De que La gran mayoría De las personas Que él representa Pues son Son personajes Digamos De lo que es El ámbito de Mediaset Pero bueno Fuera de eso Pues Realmente Poco más Poco más Conocemos De la situación De Olga Pues más allá De eso De que De que vino Relativamente contenta De su concurso En Supervivientes Que Que ella cree Pues que Que bueno Que ha sido Una participación Digna Aunque corta Y Después estuvo Comentando Pues Pues el concurso En De Viernes Y Y en algún sitio más Pero realmente Desde que acabó Supervivientes Prácticamente Hemos 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 perdido El conocimiento De lo que es Su Su aspecto Su cara pública Y bueno Estuvo En algún Fin de semana Claro Para comentar El tema De Supervivientes Ya por último En De Viernes Ahí que había Una especie De especial De ratito Hablando de Supervivientes Pero claro Una vez que acaba Supervivientes All-Star Ya eso se acabó Y ahí Fue su última Intervención En Telecinco Pero claro Yo entiendo Que en Supervivientes De la temporada que viene De colaboradora Creo que sí Ya Una vez que ya Ha topado con Jorge Javier Y ha visto que más o menos Se sobrellevan Yo creo que Que sí Yo creo que Quizá Quizá vuelva Y la veamos de nuevo Es muy querida De luego Sí Bueno Yo creo que Que esa parte Lo tiene más o menos Asegurado Y tampoco Perdamos de vista La posibilidad O la idea La hipótesis De que Telecinco En el mes de noviembre Final del mes de noviembre Se ponga Con la preproducción Del gran hermano Yo creo que El gran hermano En enero Va a ser Un gran hermano Duo Y Claro Puede que esté En el VIP ¿No? O Duo Alguno de hecho A mí no me extrañaría Enrique La realidad A mí no me extrañaría Te quiero decir Yo en este momento Creo Que si habláramos De 20 25 personas Con posibilidades O perfiles ¿No? Con posibilidades De estar en enero En Guadalix de la Sierra Yo creo que Olga Es una de las personas Con las que Con las que van a conectar ¿No? No sé Desconozco en este momento El estado Sí Que luego acepte o no Que luego acepte o no Pero que en un principio Hombre Yo creo que después De haber echado Dos supervivientes Con lo difícil Y lo duro que es Estar en una casa Con un sofá Yo creo que es muy distinto ¿Eh Francisco? Totalmente Totalmente ¿No? Y además Si el formato Termina siendo Duo Que yo creo Que se van a inclinar Por el Duo A la otra posibilidad Que es el gran hermano VIP Porque ellos yo creo Que manejan la idea Sobre todo En el Cepelin Televisión ¿No? Los dos funcionan Muy bien De que el Duo Sí De que el Duo Genera más tramas ¿No? Porque Bien sea porque Llevas a dos personas De la mano Que se llevan muy bien O que se llevan horrible Muy mal Claro Claro Pero al final Genera más tramas ¿No? Y vamos Yo estoy convencido Vamos Tengo la seguridad absoluta De que en eso Que llaman la preproducción ¿No? Que comenzará a final de noviembre Uno de los nombres Que van a manejar Echar la licha Vaya seguro Estoy seguro Enrique Yo estoy absolutamente convencido ¿No? Ella Marta Peñate En fin Hay una serie De figuras Marta Peñate Bueno Sí Sí Porque además Bueno Fuera de lo que ha sido El concurso del All Star De Supervivientes Yo creo que han trabado Una muy buena relación Tanto Tanto Marta con Olga Como Agustín Con Bueno Con la pareja De Marta ¿No? Y Yo creo que por ahí Por ahí Y teniendo en cuenta Además Pues Los enfrentamientos Que Que ha generado Todo eso también Con el universo De la familia Galdeano Con Con Sofía En fin Estando a dar A de por medio Reúne todos los requisitos Olga En mi opinión Para ser una de las personas A las que CPD en Televisión Va a tantear En su momento Vamos Yo tengo casi El convencimiento De que si vemos A Olga En Televisión Próximamente Va a ser De la mano De ese reality Y Y luego Con posterioridad Ya en el mes De abril Mayo Pues como comentarista Por supuesto De Supervivientes Yo creo que Que tiene casi casi Si me apuras Una silla fija Guau Ojalá Porque ya os digo Ya te digo Sea por una cosa O por otra La verdad Que gusta Que crea Que crea Expectación Y hay muchas personas Que la siguen ¿No? Bueno con respecto A María Patiño Antonio David Sabes ya Si ha recurrido Antonio David ¿Crees que tiene esperanza En que se pueda Revertir la situación? ¿En que ha podido Fallar El bufete De Iván Hernández Para que no Consiguiera Lo que querían? Bueno A ver Me has hecho Varias preguntas Que Creo que puedo Responder A todas ellas Y que espero Que además Se entienda Como una visión Personal Sí Pero bueno Pero también Desde el conocimiento Que tengo De cómo han ido Las cosas ¿No? Va y se ha caído Pero si todavía No te he preguntado A los gordos Francisco Bueno Vamos a esperar A que vaya entrando Gracias a todos Los que estáis Entrando en el canal Bueno No hace Hay gente Que bueno Bloqueáis A los tontos Y a los pesados ¿Vale? No hay problema Fernanda Gracias por estar aquí Todos los que estéis Entrando Todos los que estéis Dejando vuestro like Los que lo veáis En diferido Antes me estabais Preguntando A ver si me da tiempo Antes que entre Francisco Que si mañana Habéis extracto ¿Vale? Seguramente en el canal Principal vaya Haya varios extractos Porque entiendo Que es un directo Que es muy largo Que es muy tedioso Y que a lo mejor Pues no Nos da Nos interesa Todos los temas No os preocupéis Mañana habrá De lo que yo creo Más interesante Habrá en el canal Principal seguramente ¿Vale? Y no os preocupéis Que os vais a enterar De todas las cositas Que ha ido diciendo Francisco A no ser que podáis Ver el directo Completo Bueno Lizardo Gracias Gracias Lizardo Gracias a María José Que también me ha llegado Un visum Gracias a las aportaciones Francisco anímate Y tírate del helicóptero Bueno Es que le estaba diciendo Antes Lizardo Que si va a ir A superviviente Francisco Pero claro Es que para eso Tiene que ser famoso Y por ahora Por ahora No se ha abierto Canal de YouTube Se tiene que hacer Un poco más famoso Alcira ¿Qué tal? Desde Portugal Un saludo Muchas gracias Muchas gracias Por donde íbamos Sigo leyendo Francisco se ha puesto El Barça No creo No creo Que no te escuche Que no te escuche Bueno me imagino Que habrá tenido Algún tipo de problema No Tampoco quiero agobiarlo Me imagino que Estará intentando Meterse en el directo Y bueno Le hemos preguntado Algunas cositas En referencia A cómo va la televisión Las audiencias La licencia de TEN Hay que recordar Os recuerdo Que esos 10 años De licencia Dice Francisco Que va a ser difícil Renovarla Por una serie De problemas Que hay A la hora De la licitación De forma pública Que va como a dedo Y que creen Que no la va a renovar Con lo cual TEN En mayo de 2025 Tendría fecha de fin Con lo cual Difícil que Ni que fuéramos Pueda continuar En televisión Al menos En esa cadena Oye Que consigue Otra cadena Pues bien Pero vamos En un principio Yo creo que TEN Era de lo más bajito Y lo más desconocido Que había Y dudo mucho Que yéndose a otra Vaya a mejorar Mucho A no ser Que sea una cadena Generalista Porque las personas Normalmente La 1 Tiene Televisión española En Antena 3 En el 3 Pero claro Pero claro TEN Es que hay gente Que ya os digo Que veía Sálvame Y no sabe Que a día de hoy Están echando Sálvame Con otro nombre Pues porque TEN Que quien hace Zapping Y llega hasta el TEN Si el TEN Está a lo mejor Que te digo yo En el 80 En el 70 En el 100 Cada uno lo tiene Donde Donde le aparece Uno de los últimos canales Y Y es complicado No es No es tan accesible Como tener una cadena Generalista Entonces entiendo Que hasta que no encuentre Una vía de escape En una cadena Como Televisión española O algo así Me da a mí Que va a ser Un poco insostenible ¿No? Bueno Si no se puede meter Francisco por aquí Lo podemos llamar A ver si se cree Que lo he echado yo Estoy hablando A ver si entra Te caíste A ver que dice Y le estábamos preguntando Ahora por los juicios De María Patiño Y Antonio David Flores Que es lo que sabe De nuevo Que acciones va a tomar Antonio David Si las ha tomado ya En que ha podido fallar Iván Hernández Porque a ver Algo él Que tiene trato Con Antonio David Imagino que Que bueno Sabrá un poquito Ahora con la sentencia En la mano Sabrá en que ha podido fallar Que es lo que se puede mejorar En el recurso En fin Dice Manolo Mateos Que es esa la noticia De ni que fuéramos Me había asustado Ay que asusto Así que bueno Vamos a ver Vamos a ver Que nos dice Si no pues Lo llamamos por teléfono No sé si ha tenido Algún inconveniente Estando Es que no sé Si está en la oficina Está en casa Si ha tenido algún tipo De inconveniente Y vamos a ver Que nos dice Ya os digo Yo tenía también Pensado preguntarle Algunas cositas Más top Pero bueno Vamos a ver Si entra ¿No? Si Pagoli Claro Es que esas cadenas Esas cadenas No sé por qué Porque A la larga Cuanto más adunos Se oponen Cuanto más publicidad pone La gente se cansa más Y eso es algo Que no se entiende ¿No? Yo por ejemplo Yo con Antena 3 Que es Intento no ver nada Antena 3 Mira que Antena 5 Son pesados Pero es que en Antena 3 Son anuncios muy largos Te hacen el truquito De De volvemos en En dos minutos ¿Vale? Y tú dices Bueno me espero Son dos minutos ¿Vale? Me espero Y ya luego Después de minuto y medio Cuando ya han vuelto de anuncio Pasa como un minuto Un minuto y medio Y te plantan anuncios Sin decirte Nada de minuto Pero claro Tú en tu subconsciente Tiene el anterior bloque de anuncio Que fue hace muy poco Y que eran de dos Lo tienes en el subconsciente Ese es el problema Y que fue hace muy largo de anuncio Y que fue hace muy largo de anuncio